Con la presencia de tres exgobernadores y al grito de unidad, un numeroso grupo de militantes priistas acompañaron a la diputada local, Elda Candelaria Ayuso Achach y a José Alberto Alonso Obando y presentaron para esa tarde a que el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional con sede en la ciudad de Chetumal su registro como fórmula aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal en Quintana Roo. Atestiguado por los exgobernadores Jesús Martínez Ross, Joaquín Hendrix Díaz y Félix González Canto, así como de los diputados Judit Rodríguez Villanueva y Carlos Hernández Blanco y de los presidentes municipales de Isla Mujeres Juan Carrillo y de Cozumel Pedro Joaquín, la fórmula inscrita aseguró que el PRI es el partido con mayores valores democráticos, con mejores causas y con principios indestructibles. Candia Ayuso Achacha aseguró que está lista para encabezar si así no decide la militancia, esta tarea y con el conocimiento del valor de los militantes. Con imágenes de Eduard Solís, informó para Notivisión, Héctor Bello.